Actualmente tenemos la serie A de Samsung, la cual es una línea de móviles completamente económicos y al alcance de todo bolsillo. Corría el año 2015, y antes de estandarizar la serie A como la línea más económica de la marca coreana, existió una línea de móviles la cual fue la serie J, la misma tuvo mucho éxito en ventas con sus J5 y J7. Posteriormente salieron otros móviles como los J3, J6 y J8, pero los más populares fueron los J5 y los J7. Estos eran los primeros móviles en incorporar el tan famoso flash frontal, con características gama media alta a un precio asequible para todo público. Según los registros existentes, las últimas versiones lanzadas de estos dispositivos llegaron hasta el desarrollo en el año 2019, siendo su última variante el J7 Prime 2 o J7 2018 y el J7 Neo. Luego también existió una versión que se llama J7 Max, pero la verdad yo nunca vi esos dispositivos por acá. El J7 Neo sí lo miré, pero los J7 Prime 2 o J7 Max, pues la verdad aquí al país no llegaron. A mi país, a Ecuador, no llegaron estos dispositivos, no llegaron a verse. Probablemente fueron lanzados exclusivamente para el público de Estados Unidos, Europa o Asia, pero pues son como versiones escondidas, ¿no? Pero pues nosotros tenemos registro hasta el Samsung Galaxy J7 Pro, que vendría siendo pues el tope de gama de esta serie, ¿no? No había J9 ni nada, posteriormente lanzaron un J8, pero pues la gente prefería más el J7, la verdad. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más aquí al canal y bienvenidos a Ya Saben Qué. El día de hoy, 7 años después de su lanzamiento, tengo en mis manos un dispositivo bastante icónico en su época de lanzamiento. Estamos hablando del Samsung Galaxy J7. En esta ocasión tengo la versión 2016, aunque este es el J7 Metal, pero es básicamente el mismo que el J7 2016. Tiene el mismo firmware, tiene el mismo procesador, tiene todo, todo. O sea, es básicamente lo mismo, pero pues no pude encontrar el 2016, así que nada. Tocó con este, pero es lo mismo, es básicamente lo mismo. También mencionarles que a este móvil le he hecho una personalización en todo aspecto. Le puse una ROM personalizada basada en Pixel Experience Android 10 de parte de los desarrolladores de Sea Earth Droid. Esta ROM es un poco más orientada al rendimiento, para que tenga mayor rendimiento en tareas básicas o incluso en juegos. Porque sí, lo probé en juegos y me llevó una sorpresa bastante grande. Mejoramos muchísimo el rendimiento de este dispositivo, ya que en la página de KeyMobile, este móvil aparece con una puntuación bastante baja, de unos 44 mil y pico de puntos, y logré duplicar esa puntuación en Antutu Benchmark con esta nueva ROM personalizada. Tengo una captura de pantalla del resultado, porque pues como el almacenamiento es súper pequeñito, apenas de 16 GB, pues me tocaba instalar una cosa, luego desinstalarla, después instalar la otra, y así sucesivamente me la pasé todo el tiempo, hasta poder terminar las pruebas. Así que nada, ahí les dejo que la puntuación mejoró muchísimo ya con esta ROM, y pues nada, hay características nuevas que podemos exprimir por completo el hardware de este teléfono, y pues nada, pasárnoslas bien jugando, ya sea jugando o viendo contenido, videos, que se yo, algo así. Pero pues nada, bueno, el primer tema que vamos a tocar es el diseño. En esa época, pues no había concepto full screen, y vaina y los botones virtuales, pues en esa época no estaba muy estandarizado todavía. Tenemos un panel de 5,5 pulgadas, Super AMOLED 1280 x 720. El resto del frontal, tenemos logo de Samsung, cámara frontal, flash frontal, sensor de proximidad. Por debajo tenemos el botón Home, característico de Samsung. De aquel entonces, tenemos el botón de multitarea y el botón de back. En el lado izquierdo, tenemos los botones de volumen arriba y volumen abajo. Y en el lado derecho, tenemos el botón de power. Arriba no tenemos absolutamente nada. Y abajo tenemos el power charge connector, el conector de micro USB, y un jack de 3,5 milímetros, y el micrófono y cancelación de ruido. Por la parte trasera, tenemos la cámara posterior, tenemos un altavoz y el flash dual LED. Bueno, ahora hablemos un poquito de su software. Este móvil viene originalmente con Android 7.0, que vendría siendo Android Nougat. Y la última actualización que recibió fue hasta Android Pie, que fue Android 9. Pero pues, como les mencioné anteriormente, le hice una custom ROM basada en Pixel Experience en Android 10. De la mano de Sea Earth Droid, que es un desarrollador de ROM personalizadas orientadas al rendimiento. Aquí no hay muchas transiciones, muchos efectos, aunque sí se pueden colocar. Pero en este caso, decidí no hacerlo, porque lo que quería era priorizar completamente su rendimiento. Es una ROM bastante completa, claro que tiene sus detalles, porque no todas son perfectas, pero se pueden ir arreglando mediante actualizaciones. Una de las falencias más notorias de esta ROM, que fue algo que mencioné hace un rato, fue que el flash frontal tan famoso de los J7 no funciona. Funciona, no funciona. Cuando uno va a tomar la foto, se hace como un flash dentro de pantalla, pero no funciona el flash frontal. Y eso todavía no se ha podido solucionar, creo que es lo más notorio. Y pues, hay un par de funciones exclusivas de Samsung que tampoco funcionan, pero son cosas que casi nadie utiliza y son cosas que ocupan tanto rendimiento como almacenamiento. Para esta versión elegí el paquete de íconos de Google Pico, que es el que viene nomás con la Play Store y dos aplicacioncitas más, no viene más de ahí, para pues, como les digo, economizar el almacenamiento que es bastante bajito, que es de 16 GB. Y hablando de almacenamiento, vamos a hablar del hardware. Este móvil equipa el procesador Exynos 7870, pero también hay una versión con Qualcomm. No recuerdo cuál es el procesador de Qualcomm que equipa, lo voy a dejar en pantalla, pero hay dos variantes. Yo tomé de preferencia la versión con Exynos, porque esa es la que tiene más desarrollo por parte de desarrolladores extraoficiales. En cambio, las versiones de Qualcomm no tienen casi nada de desarrollo, porque es un poquito más complicado. Y estas versiones, por lo general, tienden a ser elegidas por las operadoras para lanzar versiones basadas en las mismas. Y no se puede hacer mucha personalización. Entonces, preferiblemente utilizar procesadores Exynos para desarrollo de ROMs personalizadas. Tenemos 2 GB de memoria RAM y 16 GB de almacenamiento expandibles mediante microSD hasta 256 GB, que es lo que recomiendo, la verdad, lo recomiendo. Ponerle una SD de 64 mínimo y ya con eso pueden manejar bastante bien el tema del almacenamiento, tanto multimedia, las aplicaciones, todo eso se puede gestionar a través de la memoria externa. E incluso se puede predeterminar la memoria externa como interna, por así decirlo, para que todo, absolutamente todo, va instalado en la microSD. Yo lo que recomiendo es esto, ampliación. Gracias a Dios hay ampliación. A día de hoy muchos móviles ya no tienen ampliación. Ahora vamos a hablar del apartado del rendimiento. Si este hardware a día de hoy sirve para por lo menos ser utilizado este móvil como teléfono de uso cotidiano, que se pueda manejar de vez en cuando, entrar a las redes sociales, entrar al Facebook, entrar al YouTube a ver uno que otro videíto, o de pronto, pues, jugar, ¿no? Cosas así. Así que amigos, para esta prueba me descargué el AnTuTu Benchmark y le hice un test completo y arrojó casi 100.000 puntos en la prueba completa, ¿vale? Y la información básica sacada de KeyMobile muestra que la puntuación es de menos de 50.000 puntos, mientras que con esta ROM personalizada le sacamos casi 100.000. Así que tenemos una ganancia de rendimiento bastante amplia y con esta ROM podemos optimizar todo el sistema para que exprima por completo el hardware y poder desempeñarlo en los títulos que les voy a mostrar a continuación. Vale, como primer juego, CodeMobile, como siempre. Ahorita solamente probé dos, no probé tres porque, como les digo, el almacenamiento estaba muy limitado y pues tenía que instalar un juego, probarlo, desinstalarlo, instalar el otro, probarlo y así posteriormente. Hay un apartado dentro de la configuración de SearDroid que se llama modo gaming, ¿vale? En el modo gaming, pues obviamente lo más probable que haga es optimizar todo el hardware para que todo, todo, cada gota de rendimiento sea aprovechada en el juego. Al principio, cuando recién lo probé sin el modo gaming activado, pues el juego iba bastante bien, la verdad. Iba con la configuración más sencilla que era calidad gráfica fluida y FPS en normal, que eso te hacía llegar hasta los 60 FPS, que para mí es perfecto para jugar fluido, 60 FPS en un móvil para jugar, chévere. Iba bastante bien, pero había unos cuantos tirones o bajones de FPS. Pero al activar el modo gaming, el juego ya perdió por completamente esa faceta de tirones, de bajones de FPS. A veces iba muy, muy bien estable la calidad en los cuadros por segundo, pero eso tiene una repercusión en la temperatura del CPU, porque este tiene un pequeño kernel que me permite mostrar cada uno de los núcleos, cómo se utilizan y la temperatura del procesador alcanzaba los 70 grados centígrados, mientras que sin el modo gaming activado alcanzaba los 62, 63 grados. Entonces, sí, completamente hay una diferencia notoria en cuanto a activar o no activar el modo gaming en este tipo de títulos para poder aprovechar el hardware y sacarle rendimiento por completo. Entonces, con el modo gaming activado, el juego va rico, va súper rico, se juega muy bien, se juega estable, se juega... Se juega, loco, se juega. Tal vez la pantalla ya no me parezca lo suficientemente grande, pero si lo fuese, pues sería perfecto. Entonces, el juego va muy bien, es algo que jamás me esperé. Cold Mobile salió mucho tiempo después del lanzamiento de este dispositivo y probablemente ni siquiera apareció entre la lista de dispositivos compatibles, pero pues nada, excelente, nada que decir. Bueno, mi segunda cuestión era qué juego más le puedo probar a este título, porque PUBG Mobile lo probé, la verdad, lo probé, pero lastimosamente perdí los clips donde estaba probando ese dispositivo y ahí el rendimiento era, no había nada raro, no había nada poco común. El juego iba a 30 FPS pegados, que en la calidad más bajita posible y se podía jugar, se podía disfrutar muy bien. De vez en cuando había un bajoncito o un tirón, pero no era algo totalmente perceptible. Luego, dije, bueno, ya perdí el clip de PUBG Mobile, me dio coraje porque el juego pesa demasiado. Me descargué Apex Legends Mobile. Este juego es el más reciente de la lista, es el más recién salido y pues me estaba a dudas sobre si iba a poder o no poder este dispositivo. Y para mi sorpresa, Apex Legends Mobile corrió. Y no solamente corrió, se pudo jugar de una forma bastante justita, ¿no? Justito, pero justito, justito, decente. Se pudo jugar Apex Legends Mobile con este modo activado y eso me da a entender que hay una gran variedad de títulos que también podrían correrse, como Dead Trigger, el famosísimo Free Fire, que eso pues básicamente corre hasta en un J2. El rendimiento en Apex Legends a mí me dejó sorprendido. Yo pensé que ni siquiera iba a abrir ese juego, que se iba a quedar lagueado. Al principio de la partida, cuando uno va cayendo, tiene sus tirones bien cabrones, pero ya cuando uno está en el suelo, la historia es otra. Se puede jugar, incluso gané una partida y nada, increíble. Increíble el rendimiento en Apex Legends Mobile y en COD Mobile, señores. Así que nada, quieren un teléfono económico para más de jugar esos títulos. Y lo más importante, señores, la batería. Me olvidé por completo de mencionar la batería. Es una batería de 3300 mAh y con esta ROM personalizada, la batería le dura un montón de tiempo. Dura bastante. O sea, si yo lo utilizara como mi móvil personal, tranquilamente llegaría al día con un 20 o 15% de batería, cosa que con el Pixel 3 XL no sucedía, señores. 12 horas y el teléfono ya me estaba pidiendo carga. En cambio, este lo he tenido usando todo el día y pues llegaba a las 11, 12 de la noche, o sea, a la medianoche, tenía un 10%. Ya digo, va, a cargarlo, ok. Pero el Pixel 3 XL no lo hacía, señores. Entonces, esta ROM mejoró muchísimo ese apartado. Ahora vamos al punto que todos quieren saber. La cámara. ¿Qué tan anticuada está esta cámara? Esto sí le puedo decir que está bastante descontinuada. La ROM personalizada ha hecho lo posible por mantener la calidad de la cámara, pero bueno, yo creo que es el lente, la verdad. El lente está un poco sucio y la verdad me dio miedo abrirlo y después no puedo cerrar entonces nada. Tiene algo, ¿no? Tiene algo de suciedad el lente y se ven como unos reflejos raros. Pero nada, señores. En pantalla les estoy mostrando los resultados de esta cámara a día de hoy. Sí la noto algo descontinuada porque pues no tiene nada que ver con el estándar de cámaras fotográficas en móviles a día de hoy. No hay teleobjetivo, no hay sensor óptico para la estabilización, no hay estabilización ni digital, no hay modo retrato, no hay profundidad, no hay nada de eso, no hay gran angular. Pues no, es algo completamente diferente a lo de hoy en día, pero pues son imágenes que se pueden distinguir, que tienen su toque de calidad, que tienen ese performance de aquel entonces. Y recuerdo que eran fotos buenas las que se tomaban en esa época con estos móviles porque el flash era súper potente y de noche te salían unas fotos increíbles. Entonces no hay cómo hacer una comparación exacta con lo que hay actualmente, pero la foto no deja de ser distinguible, no deja de ser decente. Es una foto bastante sosa, la verdad, pero son fotos que están bien, la verdad, están bien. Y así mismo la grabación de video, como les digo, no hay estabilización ni óptica ni digital, así que hay que tener buen pulso para poder grabar un video que no se esté manoseando tanto, que no se esté meneando tanto la cámara. Y pues nada, tanto la cámara frontal como la posterior graban a 1080p a 30 cuadros por segundo. No hay 60 FPS, no hay 4K, no hay absolutamente nada de eso. 1080p a 30 cuadros por segundo normal. Y pues nada, la cámara posterior, ustedes pueden ver ahí los resultados y la cámara frontal. Y amigos, esta es la calidad actual de la cámara frontal del móvil. Ya siete años le pesan bastante, bastante la verdad. Tenemos cámaras bastante, bastante económicas y que tienen un poquito de mejor calidad, no más que toda la calidad porque después he visto peores cámaras, la verdad. Pero aquí hay bastantes apartados que hay que ajustar manualmente como la exposición o el balance de blancos. Esas cosas hay que ajustarlas manualmente. Y bueno, eso ya pues tiene justificante porque tiene ya mucho tiempo de antigüedad, ¿no? Este móvil. Así que tanto en la ROM original como en esta ROM que le puse la cámara, tiene que ajustarse ese tipo de configuraciones manualmente como para que no salga ni muy brilloso ni muy oscuro. Pero nada, igual sigue siendo una cámara que ahí da lo suyo, da lo suyo. Así que amigos, posterior a todas estas pruebas que hice, sucedió una desgracia, señores. Dejé el móvil, porque fue culpa mía la verdad, fue culpa mía completa. Dejé el móvil con unas ventosas con las que yo estaba jugando, ¿no? Es para no tener, estar agarrando el teléfono y de pronto si el móvil se calienta no es tenerlo aquí y calentarme yo también los dedos. Simplemente lo colocaba ahí, el otro lado de la ventosa lo ponía en la mesa y solamente manejaba, pues, apenitas el teléfono lo cogía y no tenía que estarlo agarrando por completo. Nada, yo me fui a comprar a la tienda, se me olvidó sacar el móvil de donde yo lo tenía y esa ventosa se despegó y el móvil se cayó de trompa al suelo. Y adivinen, adivinen, ¡wop! Se me partió la fucking pantalla, señores, tras que es un display genérico que no aguantan absolutamente nada. Una caída y la pantalla se partió por un costado inferior izquierdo y la parte táctil y la parte táctil de esa zona ya no funciona. Créanme que me dio coraje pero al mismo tiempo me da risa porque es que a mí siempre me suceden estas estupideces por no poner atención, por no ponerle cuidado a las cosas. Claro, no me duele tanto porque el móvil no me costó mucho, la verdad. Es un móvil que a día de hoy puede costar entre 40 y 50 dólares y si le haces un procedimiento como el que yo le hice, le puedes sacar bastante provecho, pero pues igual, no deja de ser una inversión ya perdida porque así ya no, mi plan era revender el teléfono así como está con la ROM personalizada y recuperar por lo menos mi inversión porque no me interesa sacarle ganancia porque mi ganancia es el contenido que yo les estoy brindando. Pero pues ya, nada, queda aquí guardado, lo voy a utilizar como webcam ya que la cámara pues sirve, ¿no? Sirve, entonces voy a utilizar como webcam para cuando esté haciendo los directos y la cámara sea de mejor calidad que la webcam que tengo actualmente que es una GoPro china toda fea que graba 720p cuando aquí podemos grabar a 1080 los Lite 2.0 en los directos así que nada amigos sin más nada que decir esta ha sido la review en retrospectiva 7 años después de su lanzamiento del Samsung Galaxy J7 2016 amigos espero como siempre que el contenido les agrade les guste y de ser así ya saben como me lo pueden hacer saben suscribiéndose al canal pegando un buen like y cualquier cosita en los comentarios este fue Envy Marcos Hack Goodbye bitches Goodbye Focus y y y y y